Bueno, la semana de entrenamiento se ha ido sin mucha novedad, la verdad es que estamos en una buena dinámica, los jugadores están trabajando de manera excelente, tenemos una dificultad que la hemos asumido perfectamente, que es la de tener poco número, tener muchos jugadores doblando en varios equipos, somos como un equipo puente entre ahí el primera junior y el deporo, pero bueno, eso tiene una parte negativa, que es que los jugadores están más cargados, y una parte muy positiva, desde el punto de vista que yo lo veo, es que están entrenando más, y esto hace que mejoremos, y la prueba es que en los últimos partidos estamos compitiendo muy bien, y esto está sobre todo reforzando la semana de entrenamiento, el nivel que estamos ahora mismo teniendo. ¿Cómo es el Samprano? Bueno, ahora mismo nos vamos a encontrar contra un equipo que ha fichado dos jugadores, que está en una dinámica negativa, de hecho derrotas, y eso les hace todavía más peligrosos, porque en ese sentido, cuando tú pierdes mucho, pues estás mucho más cerca de ganar, eso es una evidencia. Ahora mismo, con estos dos jugadores nuevos, pues seguramente le cambie la cara al equipo, entonces me espero un equipo que allí ya nos costó ganar, si bien es cierto que teníamos un equipo completamente diferente por las bajas, ganamos de uno en la última posesión, y a la heroica, fue nuestra primera victoria, entonces no va a ser fácil. Yo la verdad es que esta semana estoy bastante, no preocupado, pero sí pendiente del aspecto mental del equipo, de que no piensen en ningún momento que va a ser un partido sencillo, porque nos vamos a equivocar y seguramente nos cueste. Viendo los resultados además de esta competición, la línea la semana pasada perdió de 38, creo, entonces hay que estar prevenidos de lo que nos espera este domingo. Lo que tú has dicho, ¿no? El tema de que estamos más entrenados, estamos más trabajados, los jugadores al final venían de dinámica perdedora, ya no solo esta temporada, sino la temporada pasada, el núcleo mayoritario del equipo, y eso todo se junta, ¿no? El tema de saber que tu trabajo se ve reflejado en la competición, pues es muy importante para durante la semana mantener el nivel que nosotros queremos mantener. Yo soy bastante exigente, sobre todo en el tema físico de los entrenamientos, en el tema de la intensidad y del esfuerzo, y en ese sentido hemos reaccionado muy bien. También, y es una cosa que le pasa a todos los equipos del mundo, nosotros tenemos jugadores que no entrenan con nosotros. ¿Cuál es la manera de conjuntarlos? El fin de semana. Uno de ellos es Silvester, que cada semana está con el E, pero no entrena con nosotros, no es una excusa para su rendimiento, pero sí es un hándicap para el funcionamiento del equipo. No nos está yendo mal así, no digo que no cambie de aquí en adelante, pero lo que vamos a priorizar es que Silvester tenga el mayor rendimiento posible, y no que nosotros juguemos fantásticamente bien. Si lo hacemos, pues perfecto. ¿Qué no? Pues yo estoy contento en líneas generales. Sobre todo, podemos mejorar a nivel de juego, pero los jugadores en los partidos que estamos jugando están mostrando una personalidad para la edad que tienen muy grande. Ganar el pasado fin de semana fuera de casa, cuando el partido se nos complica, atacando una zona, que no es fácil atacar una zona mucho tiempo, pues sacarlo adelante te demuestra que están madurando, sobre todo a nivel personal, porque como equipo ya digo que tenemos mucho margen de mejora a día de hoy. Siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Verde y negros unidos son Cáceres.